Ahora te ha tocado a ti Ahora tienes que partir hacia la frontera Si quieres yo te seguiré Iré contigo por amor a donde quieras No tienes que pedírmelo Iremos a buscar tu sol, tu bandera La tierra de tu libertad La tierra de tu amor y tu paz Por tu amor cruzaré La frontera Por tu amor No tienes que pedírmelo Iremos a buscar tu sol, tu bandera No tienes que pedírmelo No tienes que pedirme No tienes que pedirme No tienes que pedirme No tienes que pedirme No tienes que pedirme